Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si el médico me dice que tengo la bilirrubina alta, ¿qué tengo que hacer con mi dieta? No me voy a meter aquí en muchos tecnicismos para ver por qué sube la bilirrubina, pero realmente la bilirrubina es algo normal, natural, que se produce como subproducto, como sustancia de desecho, cuando los glóbulos rojos dejan de funcionar y pasan por un sistema de reciclaje para ver qué es lo que se puede reutilizar, qué no y qué es lo que hay que desechar. Bueno, pues parte de la hemoglobina se transforma en bilirrubina que va al hígado y después desde ahí se tiene que excretar, se tiene que expulsar. Pero a veces ese proceso de expulsión falla o de gestión por parte del hígado y en esos casos ese aumento de la bilirrubina se suele detectar, que a veces ese es el motivo de la consulta médica, se suele detectar por una aparición de coloración amarillenta en la piel, en las mucosas o en la parte blanca del ojo, que es donde suele ser un poco más evidente. Eso nos lleva al médico, el médico nos hace un análisis de sangre y nos dice tienes la bilirrubina elevada, vale, pues ahora vamos a vigilar a ver cómo funciona el hígado o la vesícula biliar, que es a través del proceso que pasa para su eliminación. Es decir, si la bilirrubina aumenta y se acumula es que algo no está funcionando bien principalmente en el sistema de eliminarla o porque tenemos algún síndrome de esos que no son tan habituales que impiden que nuestro cuerpo gestione adecuadamente esa bilirrubina. Y ahí estaría esa labor del médico para detectarlo, para hacer las pruebas pertinentes, para ver la causa de esa acumulación de la bilirrubina. Uno de los métodos que se suelen utilizar para, vamos a decir, quitar el color amarillento suele ser la exposición al sol porque los rayos solares rompen esas moléculas de bilirrubina y hace que se pierda ese color amarillento. Esto es algo que se suele hacer frecuentemente con los bebés. Por ejemplo, recién nacidos que pueden tener un aumento de la acumulación de la bilirrubina porque su hígado no está suficientemente maduro, funcionando adecuadamente y se recomienda siempre que a los recién nacidos se les ponga al menos cerca de una ventana. No que les den los rayos solares directamente, pero sí que tengan una buena exposición a la luz. Que no estén tapaditos y oscuritos para que se duerman mejor. Eso puede favorecer esa coloración amarillenta en los primeros días de vida. Sabéis que aquí a veces podemos hacer asociaciones. La fototerapia, por ejemplo, se suele utilizar en casos más complicados o más graves para evitar que se produzcan daños en el hígado también por esa acumulación de la bilirrubina. Es decir, lo que nosotros tenemos es que favorecer esa expulsión o al menos favorecer el trabajo del hígado. Es decir, no sobresaturar al hígado con otras sustancias, con otros nutrientes u otros alimentos que le puedan impedir tratar esa bilirrubina con la mayor celeridad posible. Y ahí es donde afectaría o tendríamos ciertas indicaciones nutricionales que nos pueden resultar de ayuda. No es un tratamiento dietético de la bilirrubina elevada, pero sí ayuda a que ese hígado funcione con mayor eficacia en la eliminación de ese exceso de bilirrubina. Por lo tanto, vamos a ir viendo que tenemos que evitar y que tenemos que favorecer su consumo en la dieta cuando nos dicen que tenemos la bilirrubina elevada. En primer lugar, vamos a eliminar de la dieta aquello que satura al hígado. ¿Qué es lo que satura al hígado? En primer lugar, el alcohol, que es prioritario. El consumo de medicamentos, que también podrían estar utilizando la vía hepática y podrían estar alterando. Pero esto me ha venido a la mente así rápidamente, que no es nutricional, pero pasa también por la vía digestiva y por la vía metabólica del hígado. Así que vigilar también. Eso lo deberíais hacer, por supuesto, con el médico. Volvemos a lo que ingerimos, que supuestamente son alimentos. El alcohol. Ahí lo tenemos presente siempre que hablamos del hígado. Evitamos el consumo de alcohol, que como os decía, es prioritario en las funciones del hígado para deshacerse de eso que le resulta un poquito tóxico. Por lo tanto, va a priorizar esa función antes que otras. Es uno de los ingredientes que, como os digo, satura un poco en sus funciones al hígado. En segundo lugar, tendríamos que reducir el consumo de carbohidratos simples o rápidos. O mejor dicho, tendríamos que ajustar la cantidad de carbohidratos de la dieta a nuestros requerimientos. ¿Por qué digo ajustar? Porque no siempre están ajustados y muchas veces nos sobran. Y esos carbohidratos que nos sobran, que no utilizan nuestras células en el día a día, van al hígado y se transforman en triglicéridos. El hígado tiene mucho trabajo cuando sobran carbohidratos en la dieta para eliminarlos de la sangre porque en ese caso también resultan perjudiciales y hay que tratar de eliminarlos rápidamente. Y por lo tanto, se le vuelve a acumular el trabajo al hígado si tenemos un exceso de carbohidratos en la dieta. Así que es importante ajustarlos a los requerimientos de cada persona. En algunos casos también puede resultar beneficioso reducir el consumo de carnes rojas, por ejemplo, porque tienen una mayor cantidad, un mayor contenido en hemoglobina que es lo que nos está generando esa bilirrubina que en condiciones normales no daría ningún problema pero que en estos casos, ya que está elevada, vamos a intentar que no aumente más por ese metabolismo de la hemoglobina. Y por lo tanto, vamos a tener ahí cierto control en la cantidad de carnes que se ingieren. Que no es necesario eliminarlas, pero sí, al igual que en los carbohidratos, controlar las cantidades. Además, como muchas veces, ese problema aparece no solo por el hígado sino que puede estar atascado el camino por el que se excreta la bilirrubina. El hígado funciona bien, pero la vesícula biliar que es por donde sale al sistema digestivo para eliminarlo a través de las heces que por cierto, aquí dato curioso, la bilirrubina es en parte responsable del color marrón que tienen las heces y por lo tanto, si no llega al sistema digestivo para excretarlo también tenemos un problema, con lo cual tenemos que cuidar al mismo tiempo la vesícula biliar y evitar la formación de cálculos biliares. Así que con un exceso de bilirrubina tendríamos, por un lado, que aumentar la hidratación para que no falte líquido porque esos jugos, esas sales biliares van en formato líquido y por supuesto que tendríamos que mejorar su expulsión y evitar la formación de cálculos biliares que muchas veces podrían estar originados también por un exceso de colesterol. Así que un buen control de las grasas de la dieta también nos podrían ayudar a mejorar esa expulsión de la bilirrubina. Así que dentro de ese tratamiento dietético que realmente no está destinado a curar o a tratar directamente la bilirrubina sí que encontramos algunas modificaciones de la dieta que nos pueden ayudar a mejorar esa expulsión y por supuesto a evitar que se acumulen más cantidad. Alimentos que nos pueden ayudar en la función hepática. Pues todos aquellos, por ejemplo, que mejoren el funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el té verde que ayuda a eliminar las grasas del hígado. En el consumo de alcachofas, por ejemplo, suele resultar muy beneficioso para mejorar la función hepática. Realmente no es que sean las alcachofas, es que son los alimentos amargos los que realmente mejoran esa función hepática. Así que podríamos incluirlos también con mayor facilidad en la dieta. El zumo de limón, el zumo de pomelo y en general el consumo de frutas cítricas o de frutas, mejor dicho, ricas en vitamina C también podrían ayudar a mejorar la función hepática y la expulsión de esa bilirrubina de manera que, bueno, pues estamos ayudando a reducir esos niveles. Pero no nos sirve de nada que nosotros hagamos unos cambios en la dieta si realmente no se está buscando dónde está la causa que provoca esa bilirrubina elevada. Que si se trata de un bloqueo, por ejemplo, en la vesícula biliar, tratamiento dependerá del médico, pero cuando no, cuando es una causa genética, pues a veces hay que aprender a convivir con un estilo de vida o con un estilo de alimentación que nos ayuda a tener un mejor control, aún sabiendo de que esos niveles de bilirrubina siempre van a estar un poquito más elevados y que, por supuesto, bueno, pues que también pueden conllevar sus riesgos de salud que habría que ir vigilando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ya os digo que la dieta no es un tratamiento, pero sí es una ayuda en esa mejora de los niveles de bilirrubina. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!